Vamos a escucharles en la forma que va a salir en el siguiente disco que hemos preparado cuatro CDs que van a formar un pack pero el primer disco que va a salir va a ser creo que a los finales de mayo para dejar, como les decía a ustedes, algo que queremos poner a disposición a la juventud del país ¡Bolio de Fuego! Ustedes están viendo gente joven, algunos músicos ya recorridos como el Sandlow, como la Dulce, Diego, Diego tiene 16 años, es un jovencito que este año, el año pasado se integró con nosotros es un joven que vive en la zona norte de la ciudad al igual que este jovencito que está atrás en la batería también creemos en la juventud y nosotros estamos con ellos trabajando es la única forma de poder transmitir lo que sabemos y lo que hemos hecho es dejando a ellos lo que algún día cuenten sobre a nosotros cómo vivimos, cómo pensamos, qué hemos hecho, qué queremos realizar entonces vamos a tocar ¡Bolio de Fuego! ¡Bolio de Fuego! ¡Bolio de Fuego! ¡Bolio de Fuego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!